Cordial saludo. La dinámica del campus universitario requiere de toma de decisiones que deben de hacerse en conjunto. Es por eso que los invito a usted, compañero profesor, y a usted, joven estudiante, a que haga parte de este proceso democrático para que juntos podamos trabajar a favor de nuestro campus universitario. Gracias por ver el video.